Si yo vuelvo a andar ¿Quién te atarás vaciando? No me calienta que soy Por eso vivo en el trago Como la muerte es ausencia Agarra la segunda, agarra la segunda, agarra la segunda Tú volverás a mi lado Pero mi compadre ya ¡Ey! Dijiste, no volveré Cuando a partir siempre estaba Ya no me gustes el ancho Busca en sí a sol amarga Si es que disceso y hiervo No pierdo las esperanzas La nube va a llorar El viento seca las palmas Entonces siempre nos daría El dérime de esperanza ¡Ey! 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 ¡No! ¡Perdón! Quienes decir Como un gallo Si se me pone a pasar a su ajera aquí ¿Pongo el contado?